Controles aleatorios y disuasorios por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vigilarán que se cumplen las restricciones que afectarán desde el lunes a 37 zonas de la Comunidad de Madrid. Así lo ha detallado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en una entrevista en COPE, en la que también ha dicho que ve casi imposible establecer un control absoluto de la movilidad en dichas zonas. De esta manera, el consejero pretende que la población a la que afectan las restricciones pase más tiempo en casa para evitar la propagación del virus y poder controlar así las cuarentenas de los contagiados, ya que en los últimos tres días se han detectado 1.500 personas que no están cumpliendo las cuarentenas impuestas. En la misma línea y apuntando a la concienciación, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, apunta a una relajación en la población tras el fin del estado de alarma como una de las razones por las que se ha dado la segunda ola del virus. Ha habido una serie de factores que han contribuido a que Madrid haya sido un foco principal, tristemente uno de los focos principales de la pandemia. Quizás ha habido un momento, pero por parte de todos, que se haya producido una cierta relajación y hablo concretamente del mes de junio. Así, tras insistir que no quiere buscar culpables, Franco espera que las administraciones locales, la regional y la nacional puedan trabajar para darle la vuelta a la situación de Madrid en la pandemia.